Buenos días Señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, con tu luz que en mi ventana brilla. Buenos días Señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias Señor por la vida. Haré nuevos planes para construir, el amor que gane lo voy a compartir. Haré nuevos planes para construir, el amor que gane lo voy a compartir. Buenos días Señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, con tu luz que en mi ventana brilla. Buenos días Señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias Señor por la vida. Pienso enamorarme, voy a ser feliz, debo acostumbrarme a dar más que a pedir. Pienso enamorarme, voy a ser feliz, debo acostumbrarme a dar más que a pedir. Buenos días Señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, con tu luz que en mi ventana brilla. Buenos días Señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias Señor por la vida. Gracias por vivir luchando, gracias por dejarme andar, gracias por decir cantando, lo que en ti he aprendido a cantar. Gracias por brindarme amigos, plenos de confianza en mí, gracias por mí, gracias por mis enemigos, porque ellos me acercaron a ti. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Gracias por mis sufrimientos Merecidos por pecar Gracias por saber a tiempo Que es a ti a quien debemos amar Gracias por iluminarme Y mostrarme con tu luz Que la vida nunca es tarde Para ir a tu encuentro Jesús Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Gloria, 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 gloria al Señor! ¡Viva, gloria al Señor! ¡Viva! ¡Viva, viva Jesús! ¡Viva, viva su amor! ¡Viva! ¡Viva, que en nosotros es vida y salud! ¡Viva, Jesús! ¡Viva, viva el Señor! ¡Viva, viva su luz! ¡Viva, que el destino del mundo alumbró! ¡Viva, que el destino del mundo alumbró! ¡Viva, viva el Señor! ¡Viva, viva, viva Jesús! ¡Viva, viva su amor! ¡Viva, que en nosotros es vida y salud! ¡Viva, Jesús! ¡Viva, viva el Señor! ¡Viva, viva su luz! ¡Viva, que el destino del mundo alumbró! ¡Viva, viva, viva su luz! Por no querer andar No eres nadie porque no quieres ser Solo pierdes por no saber ganar Si algo tienes lo guardas para ti La palabra de Dios te da igual No compartes el verbo compartir Y aún preguntas por qué te va tan mal A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Y mientras no lo busques Y mientras no lo encuentres Seguirás desorientado y sin amor A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Si quieres encontrarlo Tan solo con llamarlo Sentirás que está en tu vida desde hoy Solo Dios es la única verdad Solo Dios es justicia y comprensión Solo Dios es consuelo y es bondad Junto a Él Junto a Él hallarás su bendición No te importe lo que hayas hecho ayer Deposita en sus manos tu vivir No permitas que no permitas No permitas que una y otra vez Con tristeza te vuelva a repetir A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Y mientras no lo busques Y mientras no lo encuentres Seguirás desorientado y sin amor A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Si quieres encontrarlo Tan solo con llamarlo Sentirás que está en tu vida desde hoy A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Y mientras no lo busques Y mientras no lo encuentres Seguirás desorientado y sin amor Si hermoso es cantar al creado Más hermoso es cantar al creador Al Dios que se hizo hombre sin pecado Para librar del mal al pecador Señor tú que a cantar me has enseñado Permíteme ofrecerte mi canción Que si es hermoso cantar al creador Que si es hermoso cantar a lo creado Más hermoso es cantar al creador Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana Señor Oh sana Señor Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana Señor Oh sana Señor Si hermoso es cantar a lo que vemos Lo es más al espíritu de Dios Del Dios tan grande Del Dios tan grande Del Dios tan grande No sabe más que nadie No sabe más que nadie del amor Señor tú que me inspiras cada verso Permíteme ofrecerte mi canción Que si es hermoso cantar a lo que vemos Lo es más al espíritu de Dios Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana Señor Oh sana Señor Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana Señor Oh sana Señor Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana Señor Oh sana Señor Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana Señor Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana Señor Oh sana Señor Oh sana Señor Estoy en el camino del Señor, del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, permíteme, Señor, a ti llegar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, permíteme, Señor, a ti llegar. Aleluya, 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 Aleluya. Estoy en el camino del Señor, del Señor, Señor a tu lado quiero estar, estoy en el camino del Señor, del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, permíteme Señor a ti llegar, estoy en el camino del Señor, del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, permíteme Señor a ti llegar. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Estoy en el camino del Señor, del Señor, Señor a tu lado quiero estar, estoy en el camino del Señor, del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, del Señor, permíteme Señor a ti llegar. El amor de mi vida eres tú, el amor de mi vida eres tú. Nunca nadie me dio, nunca nadie me dio, tanto amor de verdad, como el que tú me has dado, Jesús. El amor de mi vida eres tú, el amor de mi vida eres tú. Y por siempre el amor de mi vida serás, porque tú ya es mi vida, Jesús. Te amo y te amaré, te amo y te amaré, te amo y te amaré, porque sólo en ti encontré la calma. Te amo y te amaré, con todas las fuerzas de mi alma, el amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú, a tu lado, Señor, no necesito más, acompáñame siempre, Jesús. Te amo y te amaré, te amo y te amaré, Porque sólo en ti encontré la calma, te amo y te amaré, con todas las fuerzas de mi alma, el amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú, a tu lado, Señor, no necesito más, acompáñame siempre, Jesús. Acompáñame siempre, Jesús. Dale fe y esperanza a mi país. Dale fe y esperanza a mi país. El amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida. En el amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida. Bendice a tu amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Con tu amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida. Bendice a tu amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida eres tú, a tu amor de mi vida. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bendice a sus gobernantes. Bendice a su su gentes. Bendice a su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Gracias Señor por darnos tu mano, gracias Señor por cada hermano que en tu nombre se acerque a mí Gracias Señor por tus bendiciones, gracias Señor por los corazones que tan llenos hoy están de ti Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Porque como su pueblo no hay dos Gracias Señor por iluminarnos, gracias Señor por acompañarnos y guiarnos con tu luz de fe Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos No hay dos Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos Buenas noches Señor, buenas noches Si tú quieres ser hasta mañana Buenas noches Señor, buenas noches Que tu Espíritu cubran mi cama Te agradezco Señor este día Que con gozo y salud he vivido Te doy gracias con fe y alegría Porque hoy también me has bendecido Pon en mi corazón nueva vida Para merecer tus bendiciones En mi alma bondad desprendida Y en mi cuerpo menos tentaciones Buenas noches Señor, buenas noches Soy de ti porque tú eres mi dueño Buenas noches Señor, buenas noches Ilumina con tu luz mis sueños Ten piedad de los desamparados Tantas faltas de tu amor divinos Ten piedad de los desorientados Que aún están lejos de tu camino Buenas noches Señor, buenas noches Buenas noches Si tú quieres ser hasta mañana Buenas noches Señor, buenas noches Que tu Espíritu cubra mi cama Buenas noches Señor, buenas noches Buenas noches Señor, buenas noches Señor, buenas noches CC por Antarctica Films Argentina